Hola, soy Laura Sánchez y estudié Diseño de Servides en la Universidad de Navarra. Bueno, yo ahora estoy trabajando en la CIA, que es una empresa de diseño de packaging que sobre todo se centra en el diseño de packaging de productos comestibles, de bebidas, de temas de farmacia, bueno, un montón de empresas diferentes y sobre todo mi sector, mi grupo que es el de diseño, nos encargamos de la parte más de diseño gráfico o diseño del envoltorio final. Ha sido muy fácil para mí poder adaptarme, por ejemplo, a esta empresa que digo, la CIA de packaging, porque sí que es verdad que la carrera es mucho más práctica que otras carreras a las que, por ejemplo, estamos acostumbrados, pues derecho, enfermería, farmacia. Pues bueno, eso, el diseño es mucho más práctico de hacer proyectos, moverte a usar post-its, usar subrayadores, hacer collage, es como mucho más móvil en este aspecto y mi trabajo de ahora es básicamente lo mismo, ¿no? Saber usar los programas, hacer productos, prototipos... Sí que es verdad que no he notado una gran diferencia y siento todavía más ahora que la verdad es que la universidad has aprendido, pero de otra manera, ¿no? Y al final lo aplicas en tu día a día y te das cuenta de que eres un perfil muy válido para muchas empresas y que puedes encajar casi en cualquier sitio, ¿no? Porque aprendes de cosas muy diferentes, de temas muy distintos y al final saberlos aplicar también es algo que las empresas valoran mucho y sobre todo me he dado cuenta ahora saliendo ya al mundo profesional que esto pues es muy positivo dentro de las empresas. Gracias. Gracias. Gracias.